Tras los inconvenientes que están teniendo los Yankees con su cuerpo de abridores, entendieron que debían de buscar una solución rápidamente, por lo que determinaron que la mejor opción que tenían era llamar a su prospecto del montículo, Randy Vásquez, a quien convocaron para que haga su debut en contra del equipo de los padres de San Diego, en lo que sería el primer partido de una serie en contra de ellos. Pues, tras la suspensión de Germán por 10 días, por el uso de sustancias para mejorar el agarre, Vásquez se preparó física y mentalmente para tomar su lugar momentáneamente, y por lo que fueron las primeras entradas en su debut, lució también que ponchó a Tatis y a Soto en la tercera entrada, esto luego de tenerlo en cuenta de uno y dos a cada uno. Pues, por lo que fue la quinta entrada, Juan Soto se encargaría de darle la bienvenida al gran show al prospecto dominicano, ya que luego de retirarlo, en sus primeros dos turnos, se las ingenió para desquitársela y en contra de él pegar su cuadrangular número 10 de la campaña. Y es que por lo que fue el quinto inning, Randy Vásquez no corrió con la misma suerte que sus primeras entradas, ya que luego de tener al estelar jardinero, con una cuenta llena se las ingenió para lanzarle un currer a 90 millas y por el mismo centro que Juan Soto, no tardó en devolverlo a nada más y a nada menos que 114 millas por hora, y así sacarlo por todo el jardín derecho, a lo que fue una instancia de 434 pies. Cuando encontró un corredor en las bases para así lograr lo que fueron las primeras dos carreras de San Diego, y las primeras dos carreras permitidas para el prospecto dominicano, Randy, tras su actuación en su debut, logró lanzar un total de cuatro entradas y dos tercios, donde permitió un total de cuatro hits, dos carreras limpias, se dio tres bases por bola y ponchó a seis contrarios. Además, tras la poca ofensiva y el apoyo de los muros del Bronx, cargó con la derrota, ya que apenas los Yankees pudieron hacer una sola carrera en contra del equipo de los padres de San Diego. ¿Qué te parece? ¿Os gustaría saber tu opinión? Así que déjale acá en los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!